Bueno amigos, bienvenidos a Forza Motorsport 7 y estamos a punto de entrar en este Ginkaba, en este Ginkala con el Ford Focus, mal a malo con Killbrook en un Ford Focus, vamos a ver. Un rival digno te hace sentir más la emoción de las carreras y te hace mejorar. El piloto profesional Ken Block está de visita para ser tu rival. Es tu oportunidad para desafiar tus límites en contra de un profesional. Vamos a ver. Diferentes pruebas, estamos empezando en Forza 7. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Long Beach. Nosotros hemos puesto nivel de dificultad así como nos gusta y es la primera carrera que vamos a retransmitir. Creo que es interesante este tipo de desafío. Vamos a ver. Vamos a ver lo que tiene este coche. No puede ser que nos estrellemos a la primera de cambio. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. el motor. Vamos a tener que reiniciar como tira el coche. Como no tenemos el rebobinar, porque claro que no me gusta. Sé que muchos de vosotros diréis, joder tío, pero es así, pero, coño, perdón. Es la primera vez que coge este coche. Dejadme por lo menos un par de intentos. Que veáis cómo va. Tengo que ir con cuidado a no pegar los muros. A la vista está todo en simulación. ¡Uy, cuidado! Cuidado, tengo que ir con los golpes de gas ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!